Hello, belleza. Bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conoces y entras en este videito ahí de casualidad porque te llamó la atención, no sé, el título, la miniatura o lo que sea que te haya llamado la atención, mi nombre es Jessica Holmes y soy una YouTuber cubana que hago contenido sobre mi vida en Cuba. En el día de hoy estoy súper, 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 súper contenta y es que acabo de hacer mi primera compra gratis en Temu y ya recibí el paquete. Así que si ustedes quieren saber qué fue lo que compré, cómo fue el proceso de compras, incluso cómo me queda la ropa que compré, hay varias sorpresas en el video de hoy, así que quédense hasta el final para que no se pierdan ninguno de los detalles porque yo sé que este video va a estar súper interesante y les va a encantar. Y antes de comenzar, quiero hacer un pequeño paréntesis en el video porque hay un hecho muy, muy, muy importante que no puedo dejar pasar y que me tiene también súper, súper contenta. Y es que ya somos 3.000 bellezas en esta comunidad, sí, como lo oyen, llegamos a los 3.000 suscriptores en menos de un año trabajando para la plataforma, ya somos 3.000 y eso es algo que me tiene súper contenta y por supuesto no podía dejar de mencionarlo en el video de hoy porque es algo súper relevante que me tiene muy feliz. Así que como les digo siempre, los adoro, los adoro y les agradezco siempre cada uno de sus likes, de sus comentarios, de su buena vibra, cada apoyo y cada cariño que recibo de todo corazón. Muchas gracias. Y ahora sí, a lo que venimos hoy. Por si alguien no lo sabe, Temu es una aplicación online donde puedes hacer tus compras a precios súper, súper económicos. Puedes comprar diferentes productos, ya sea ropa, artículos para el hogar, productos de belleza y muchísimo más. Temu creó el popular y viral y famosísimo programa de influencers donde muchísimos de mis colegas youtubers ya han participado. Creo que solamente faltaba yo. Y pues el programa consiste en promocionar varios productos. Hay diferentes campañas, puedes unirte a la que quieras. Entonces promocionas los productos de Temu y a cambio ellos te dan un saldo y con ese saldo tú puedes comprar gratuitamente lo que desees. Yo tuve muchísima suerte porque mi saldo estuvo súper, súper, súper bueno y pude hacer una compra que la verdad quede encantada. En descripción les estaré dejando todos los enlaces de la aplicación del programa, o sea, de la aplicación de Temu, del programa de influencer y mi código de descuento para que puedan tener hasta un 30% de descuento si entran por ahí por mi código. Y todo eso va a estar todas las vías al camino, van a estar abajo en descripción, en la cajita de descripción. Y bueno, ahora sí, sin tanto le que le que vamos a chismorrear por ahí a ver qué fue lo que me envió Temu. Y así ahora les adelanto que estuve pidiendo varias cosas para mi cuarto, sobre todo lo que son luces y lámparas y esas cosas porque quiero remodelar un poquito el cuarto. Así que eso es lo que más pesa dentro del paquete. Pero también me pedí alguna ropa, algunos zapatos, ahí tengo, bueno, no les quiero adelantar para que lo vean junto conmigo. Y voy a estar probándome todas las cosillas que me compré, así que si quieren ver cómo me queda todo, no se vayan, no abandonen el video, quédense hasta el final. Ustedes no se imaginan la emoción que yo sentí al ver estas javitas, javitas como decimos los cubanos, bolsitas, creo que dicen en otros países. Bueno, ustedes no saben la alegría que a mí me dio recibir estos paquetes que dicen Temu. Es que de verdad, es mi primera compra virtual y yo, yo sí me emocioné. No hay por dónde empezar. Bueno, a suerte de verdad, vamos a ver qué es lo primero que sale aquí. A ver, a ver, esto es, es como una enredadera de luces, en la foto se veía que era como para colgar en ventanas o poner alrededor de un, no sé, de un espejo para decorar. Es como una enredadera de una planta artificial que viene con lucecitas, en la foto se veía muy linda y a mí me gustó. Y la verdad, no la he abierto. Vamos a ver, la voy a abrir y vamos a ver cómo se ve. Ahora no tengo pilas a mano, así que no vamos a poder verlas encendidas, pero es que no sabía que era con pilas. Pero bueno, al menos para que vean cómo queda desenredado. Bueno, en efecto, es esto. Es lo que les decía, es una enredadera con luces para decorar un espejo, una cómoda, un ventanal. Y la verdad, me pareció súper, súper linda. Cuando yo tenga el cuarto, que ya lo remodele como yo quiera y ya ponga todas las cositas como quiero, yo les estaré grabando para que ustedes vean cómo me quedó. Y así puedan ver realmente cómo queda toda la decoración. Por acá tengo una lamparita que, señores, la verdad, yo la amé cuando la vi. Si linda se veía en fotos, linda se ve en vivo y en directo. Miren esto, caballero, qué linda está. Es una lunita que ahora se las voy a enseñar para que vean cómo queda encendida. Miren qué bonita se ve. Y es aquí. Le tocamos aquí y cambia de color. Se pone más plateada, más dorada. Lo otro que me pedí es esto que aquí, bueno, no sé, yo lo conozco como proyector y la verdad a mí me encanta. Es para decorar la habitación y es como una especie de luz, de lámpara. Ustedes deben saber lo que es un proyector. Ya lo probé, ya sé cómo se ve, cómo luce y me encanta, se los voy a enseñar. Lo podrán ver mejor ahora, en este momento, porque es de noche. Estoy grabando el video de noche. Es de las pocas veces que yo he grabado un video de noche para el canal. Y, pero bueno, lo que ocurre es que yo desde la tarde quería grabarlo, pero se me fue la corriente. El aro de luz funciona únicamente con electricidad. Y como era un video aquí en la casa, en el cuarto, necesitaba iluminación. Tuve que grabar ahora en la noche. Pero eso va a ser bueno porque así van a poder ver mejor cómo funciona el proyector. Así se ve con su tapita. Y si le sacamos la tapita, les voy a mostrar cómo se ve la habitación completamente oscura. Vamos a apagar esta lámpara. Miren qué lindo. Y miren qué bonito se ve. Le apreté un botoncito que gira. Y miren cómo va girando todo. Y se ve que se van moviendo las estrellitas. Miren qué bonito. Por acá tengo algo que es muy especial para mí porque es un regalo que le pedí a mi hermana. Que como muchos de ustedes ya saben porque lo he dicho en videos anteriores, estuvo graduando de la carrera. Y pues yo quería comprarle un presentico que, no sé, que lo tuviera para toda la vida. Que le sirviera de recuerdo. Y encontré la indicada porque además es un regalo para dedicarle a una hermana. Y miren qué bonito está esto. Ya se lo enseñé y ella quedó encantada. La verdad, a ella le encantó. Está muy sencillito pero es un detallito súper, súper lindo. Casi no se ve aquí. Ahora se lo voy a poner desde otro ángulo donde lo puedan ver bien. Es como una especie de lamparita que tiene un mensaje. Por cierto, en inglés. Yo soy pésima en inglés. Se lo voy a grabar más de cerca para que puedan entender lo que dice. Y, bueno, vamos a encenderlo también porque es una lámpara, como les dije, y hay que encenderla. A mí me pareció un regalo muy bonito. Que yo sé que ella lo va a guardar como un detalle muy especial. Alguien duerme mientras yo grabo. Lo otro que me pedí fueron estas lucecitas que son unas luces LED también para el cuarto. Que, bueno, también se las voy a enseñar cuando ya tenga el cuarto ya completamente decorado a mi forma. Y, bueno, ahora sí ha llegado el momento de probarme todo lo que me pedí de que sea ropa y de joyas y esas cosas que ustedes vean cómo me queda. Así que, vamos para allá. Ay, ay, ay. Bueno, no. Vamos a dejar la ropa y lo que es la lencería y eso para un poquito más adelante. Ahora quiero mostrarles lo que me compré de unos, como unas cadenitas que me compré que están súper, súper lindas. Y se las voy a enseñar. Pero antes, si tú estás ahí de mirón y aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Suscríbete. Suscríbete que te estás perdiendo unos videos que yo sé que te van a encantar. Así que suscríbete, déjame tu like, tu comentario y dime qué te ha parecido esta compra de temas que a mí en lo personal me encantaba. Me pedí cuatro cadenitas doradas. ¿Cuál de las cuatro me gusta más? Ahorita me las voy a probar y ustedes me dejan en los comentarios si les gustaron las cadenitas. Y si les gustaron, ¿cuál fue la que más les gustó de las cuatro? Aquí les muestro la cadenita número uno. La verdad es de mis favoritas. Como pueden ver, el eslabón es bastante fino y tiene, como dije, dos corazones enlazados. Esta es la número dos. Como pueden ver, es un conjunto de tres en uno que tiene cada una de ellas, como dije, una piedra emplateada. Esta es la número tres y creo que es mi favorita porque además de ser la más sencilla, las perlas que la rodean le dan un toque único. Y esta es la número cuatro, que como pueden ver, son dos en una y es la más larga de todas. Y la verdad, también me encantó. Lo otro que me pedí fueron zapatos, sandalias. Aquí le decimos a este tipo de sandalias cocalecas porque son de las que se enredan, o sea, a lo largo de la pierna. Se van enredando, se cruzan y a mí ese tipo de sandalias me encantan. Yo estaba loca por unas sandalias así. Aquí son súper caras y la verdad en Temu las encontré súper baratas. Están en buen precio. Estas son gratis, como ya saben, pero en Temu te puedes encontrar con muchísimas variedades y en muy buen precio. Yo me pedí dos, unas doradas y unas en negras y la verdad me encantaron. Estaban bastante parecidas a como estaban en la foto. Ustedes saben que una cosa es verla ahí en la plataforma y otra cosa es ya cuando llegan. Y lo otro que me preocupaba era toda la cuestión esta del número. Porque yo dije, bueno, y si a veces esos números dicen que salen corridos y que no te llega el que es. También afortunadamente con eso no hubo ningún problema, ya que yo pedí mi número y ese fue el número que llegó. Y me quedaron pintaditas las sandalias. Ahora mismo me las pruebo para que ustedes vean qué bonitas quedan. ¡Ay, qué emoción! Vamos entonces con lo próximo que ya sí es ropa. Me compré, me pedí este vestidito que la verdad se veía muy lindo en la foto y sí está bonito, está muy bonito, pero creo que me queda un poquito grande. Yo me lo voy a probar de todos modos para que ustedes vean cómo me queda, pero sí me queda un poco grande de aquí, o sea, de esta zona de aquí, de aquí. Y creo que de largo también me queda un poco largo porque no me gusta tan largo. En la foto se veía un poquito más cortito. Esto es lo único que creo que voy a tener que hacerle algunos arreglitos, pero por lo demás, todo o cabo. Y lo último que lo dejé para el final porque de toda la compra es mi favorito y es la ropa de lencería que la verdad me encantó. Me encantó, me he pasado el video entero diciendo me encantó, me encantó, es verdad que todo me gustó, pero lo que más, más me gustó fue la ropa de lencería porque está bella. Y aquí está. Uyuyuyuy, miren qué lindo. La verdad sí está muy sexy. Yo amo la ropa de lencería como seguramente muchísimas mujeres porque es importante sentirnos cómodas con nuestra feminidad, con nuestra sensualidad. Y pues nada, entemo bien bellezas. Esta otra por acá. Miren qué linda está esta. Esta sí es como tipo un conjuntico con su ropa interior por acá. Bueno bellezas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero hayan disfrutado tanto como yo de mi primera compra gratis en Temu. Déjenme dicho en los comentarios qué fue, lo que más les gustó, qué les pareció el video del día de hoy. Y pues nada, lo único que me queda por decir es que estoy sumamente agradecida con Temu por esta oportunidad tan bonita que nos ha dado. Y estoy súper súper contenta con todos mis regalos. A ustedes mis bellezas. Un besito grande, la mejor de las Biblias. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao, chao. Chau. 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 Chau.